¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Nello se importa mal, y balse con tamal Ta y cara se importa mal, mison se importa mal Dibón se importa mal, Company está mal Dos desalgares y la boca es del granista Dos desalgares y la boca es del granista Dos desalgares y la boca es del granista Ahora sobala, 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 ahora sobala. Un fuerte aplauso para Karen y el soporte de Sam Velanes. Que se escucha ese aplauso fuerte en ella.